El frío le dio su corazón pero no fue perfecto Camina el baile y su amor sin duda ni un momento Son el uno para el otro a pesar de los malos tiempos Aunque cometí errores te pido perdón Yo sé que tuve tropiezos en el huevo del amor Pero nunca supera cualquier obesidad Es un amor verdadero que no se acabará Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar Pero nunca supera cualquier obesidad Es un amor verdadero que no se acabará Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar La mano del porro le llama Tantas veces que me ayudaste y no sé cómo pagarlo No sé cómo agradecerle por haberme enseñado tanto Aunque cometí errores te pido perdón Yo sé que tuve tropiezos en el huevo del amor Pero nunca supera cualquier obesidad Es un amor verdadero que no se acabará Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar Pero nunca supera cualquier obesidad Es un amor verdadero que no se acabará Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar Deja mi fiel compañero y si ya no puedo estar Gracias por ver el video